Tenemos que hacer algo grande para las fiestas este año, Efraín. Ya empezamos, Todd. Acabamos de poner el árbol. ¡Ay, caray! ¡No os falta la estrella! Quizás podamos subir a Brian allí. ¿Dónde está el estrellador de Toyota? ¡Está listo! Todd, ¿estás seguro que esto es seguro? ¡No te preocupes! ¿Puedes firmar esta tarjeta de Navidad? ¡Claro! ¡Ey, espera! Gracias. ¡Brian! Gracias.